Amigos, bienvenidos a un nuevo video donde vamos a estar cumpliendo retos de terror ¡Oh! ¡Qué miedo! Aparte, déjenme contarles que estamos en un castillo que está muy muy bonito Que ahora es un hotel y pues está bastante tenebroso Así que vamos a sacar retos de este bowl y vamos a ver pues cuál nos toca y cuál es el que más miedo nos da Retos de miedos Oigan, pues vamos a sacar el primer reto y yo digo que va a ser mi hermana ¿Yo? Sí, sácalo Corre, corre, corre ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Estar en un puerto con las luces apagadas Eso está tenebroso y mucho más en este castillo Oigan, pues ya estamos en la habitación que se va a meter mi hermana y ¿tienes miedo? Sí Bueno, pues te voy a dar el teléfono y tú tienes que entrar solita y estar ahí un rato en el cuarto Unos dos minutitos Corre, corre, corre Le voy a cerrar la puerta cuando te metas ¿Estás preparada? Sí Estás sola Solo con los seguidores Solo estoy con ustedes A ver, me voy a sentar En esta silla Aquí, ay Aquí me voy a sentar ¿Se escuchó un ruido? Además, aparte no puedo ver nada porque estoy encandilada No puedo ver nada ahorita voy para acá, creo que aquí está como... Ay ¿Escucharon eso? Se cerró la puerta No Se escucharon, se escucharon pasos arriba Se escucharon pasos arriba Pero ahora no se puede sobre nadie porque la casa... Ay ¿Qué fue eso? ¿Para dónde me voy? Ay Soy yo, es mi imaginación Ay, no, ¿para dónde me voy? ¿Esa puerta se movió? No Se escuchó como una respiración Debe ser empezado mejor No, ya me voy mejor Ay, no veo nada ¿Qué pasó? ¿Viste algo? Sí Es que se escucharon muchos ruidos Más aparte me... Vayan, vean cómo esa luz está parpadeando Vean eso ¿Se ve al piensa ver? Vean eso No Ay, no manches Ay Estamos con el equipo Nos acercamos a esa puerta Y alguien tocó ahí Yo lo vi Yo vi que alguien tocó ahí ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Mejor vamos a ver el siguiente reto, amigos Oigan, pues Selene dice que escuchó como algunos ruidos y cosas así Se escuchaban como que en la parte de arriba como que se escuchaban pasos Pero lo raro es que arriba no hay cuartos Está la azotea Ajá No, pero no es azotea Es como techos de esos que son así como edición Sí, como de esos Así que... Se escuchaban pasos Vámonos con el siguiente reto Y el segundo reto lo va a sacar la abuela Así es que abuela escoge un papelito Escoge, escoge, escoge Sí, Marín, ya tengo ¿Qué dice, qué dice, abuela? Vamos a ver Ir a gritarle al diablo ¡Oh! ¡Ah! Válgame, señor ¿Yo cómo voy a ver al diablo? Ok, amigos Vamos con la abuela Dame la mano Porque la otra que se está muy, pero muy oscuro ¿Tienes miedo, abuela? Un poco, sí ¿Te hago el champuco? No, pero me dan ganas Yo también tengo como que... Yo no tengo ganas Yo no tengo ganas Tengo ganas, pero para que no nos estén espantando Ya sé A mí siempre tengo mucho respeto a esas cosas Al parecer la abuela no Porque no le da miedo Ok, abuela, ahí está el patio Tienes que ir allí en medio y decir ¡Diablo! ¿Dónde estás? ¡Diablo! ¡Ven a mí! O ¡Diablo! ¿Existes? ¿Ok? ¡Diablo! No te tengo miedo ¿Existe? Oigan, la abuela No No te tengo miedo ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¡Ay! La abuela se escuchó un ruido ¡Ay! Sí, sí, sí Tía Mary, pero acá no se escuchaba nada A ver, vamos a ver A ver, vamos a ver Si escuchaste acá A ver, denme la mano Vamos a ver aquí A ver si no nos sale nada aquí, abuela ¡Diablo! 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 ¿Dónde estás? No te tengo miedo No te tengo miedo No te tengo miedo Es que hay hasta Bramcito escondido para hacerte una broma Abuela, cuéntame, te dio miedo Sí, me dio miedo Bueno, al principio no Pero después sí Después dije yo Mi respeto para este señor Oigan, solamente yo porque iba con los demás Pero oigan, yo ir solo, solo, solo a un lugar y gritar las cosas Ni siquiera me atrevo a pronunciarlo O sea, la verdad, no me atrevo, no me atrevo Siento que sería mucho, mucho miedo para mí Pero coméntenos si ustedes se atreverían a haber hecho este reto Porque la abuela fue muy valiente Hasta se estaba riendo para el final Pero bueno, vamos a sacar el siguiente reto Bueno, amigos, pero llegó el momento de que Adriancito saque su reto Escoge bien, escoge bien, escoge bien ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ábrelo Ir a la cabaña del lago Oh, amigos, es que aquí en el hotel donde nos estamos quedando Hay una cabaña en el lago que literalmente está como en un muelle Y se ve bastante tétrica Así es que vamos a ir Y está bastante oscuro también Amigos, pues ahora vamos con Adriancito Dame la mano porque luego te caes ¿Qué? ¿Escuchaste algo? Y vamos al lago Que está bastante lejos, aunque ustedes no lo crean La verdad está muy, muy lejos Vamos a luchar hacia adelante porque si no nos vamos a caer Eso me pasa por andar viendo películas de miedo ¿Por qué por andar viendo películas de terror? O sea, es que la otra vez vi la de La Llorona Y la de Anabel Y la de Chucky Uy, no manches, a mí me dan muchísimo miedo esas películas Comenten ustedes qué películas de terror les dan miedo Por aquí ya me está dando miedo porque me he estado como muy viejo Uy, escuché algo Uy ¿Escuchaste eso? Como un sonido como Ay Como si alguien se hubiera metido en una rama o algo Como si alguien se hubiera arrastrado algo, ¿no? Qué miedo, amigos ¿Ustedes se atreverían a bajar así En la oscuridad? La cabaña La cabaña está hasta allá O sea, literalmente está flotando como en el lago Está en una especie de muelle Y está bastante, bastante Miedo O sea, que donde Adriancito le tocó su reto Aunque, Adrián, sinceramente yo no te veo nada, nada Pero nada asustado Vean, nosotros estábamos allá arriba donde estaba la lucecita Pero cada vez seguimos bajando más en el hotel Cada vez nos estamos acercando más Sí Vean, aquí está la cabaña Está para allá Ya estamos cada vez más alejados del hotel En aquella lucecita es donde estábamos, vean Tío, hay allí como estatuas Sí, son como una especie de Como de algo de castillo Amigos, ya encontramos el camino Y vean esto Está cada vez más tenebroso Adriancito Tu turno, vamos Sí Oigan, vean aquí como mucha vegetación Y si no han visto, nos costó mucho encontrar el camino ¿Cómo? Nos costó mucho encontrar el camino Sí Oigan Pero algo te salvó, Adriancito ¿Quién salvó? Te salvó la campana ¿Cómo que la campana? Ve esto Está cerrado Así que no vamos a poder entrar a la cabaña Pero vean esto Ahí está No me podré pasar como... No, no nos acerques porque nos caemos al agua Uy, qué miedo Pero vean, te está bastante seguro Porque es como un muelle Pero tiene un barandero Yo creo que es momento de irnos Vámonos ¿Reto cumplido? Reto cumplido Reto cumplido Vamos por el siguiente Amigos, nos pasaron cosas muy extrañas en la cabaña del lago ¿Te dio mucho miedo? No quiero volver a ir La abuela está tomando fotos, vean Amigos, solamente quedan dos retos Y pues uno va a ser para Abramsito ¿No, yo? Uy Sí ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ir al panteón Bueno, amigos, pues vamos a cumplir el reto de ir al panteón con Abramsito ¿Estás preparado? No Yo tampoco Nunca he ido a un panteón de noche Yo tampoco Y menos así, solos Van los demás aquí Pero ellos no van a entrar Entonces, este Pues vamos a ver qué nos depara Ahorita ya me estoy arrepintiendo Pero vamos a darle Sí, yo también estoy arrepentido Oye, bro, pues ya estamos llegando al panteón ¿Estás preparado? No Yo tampoco Está muy oscuro Está demasiado oscuro Vean esto, amigos La pregunta es ¿Nos van a asustar? Vean, así se ve Oye, aquí hay que tener mucho respeto ¿Por qué? Pues es un panteón Y es donde descansan las personas Así es que Bueno, vamos Con respeto vamos a cruzar esto Espero y no nos espanten Qué miedo Oye, ya estamos adentro del panteón Y ya estamos caminando por todos lados aquí Ok, amigos Y muy atentos por si logran escuchar algo Porque en serio Está muy tenebroso esto ¿Ya te quieres ir? Ay, es que escucho Escucha como ruido Pero bueno Aquí no vamos a hacer nada malo Ninguna broma Ay, nomás no me dejes atrás Oigan, yo creo que ¿Escuchaste eso? No Ok, chicos Creo que ya Es reto cumplido Ya me quiero ir No quiero que me espanten No quiero escuchar Algo más Y ya es muy tarde Y está haciendo mucho frío Y está muy oscuro Así que Ya, ya nos vamos Ya hay que irnos Sí, amigos Nos vamos a ir Estamos hablando muy quedito Pero Pues vámonos Corre 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 Me dio miedo Amigo, ya estamos llegando al coche ¿Te dio miedo? Mucho miedo A mí también me dio miedo Tuvimos muy, muy poco tiempo Porque Pues Luego nos regañaban Sí Y aparte Estuvimos con mucho respeto Pero Pero sí me dio miedo Y salimos corriendo Salimos huyendo Me dejó atrás Y me dio mucho miedo Pero sí Jamás lo intento Da mucho miedo Reto cumplido Oigan, amigos Ese último reto Estuvo muy, muy pesado Jamás había hecho eso en mi vida Y yo Tengo mucho miedo Así que Jamás lo volveré a hacer Y queda solamente Un papelito ¿Listo, Emilio? Para Emilio Tellitud Dice Ir a gritarle a las sirenas al lago Emilio, ¿estás listo para ir a cumplir ese reto? Ay, yo la verdad sí Porque Sí creo en las sirenas Vámonos Amigos, pues Vamos a cumplir el reto de Emilio ¿Estás nervioso? Muchísimo O sea Yo sí creo en las sirenas ¿Te vas a meter al lago? Ay, no lo sé No, nada Necesito luzar O vamos a Caernos Oye, ve Está como por acá Y Casi no se ve nada Sí, no se ve nada Pero ya estamos llegando al lago Ay, y hace muchísimo frío Y hace rato allá arriba no hacía tanto Mira, ahí hay luces ¿Cierto? Uh, es tan tenebroso Bien, amigos Pues hasta aquí podemos llegar, creo Creo que no hay forma de bajar al lago No Ay, Emilio, pues Ay, es como una vaca ¿Eh? Viene por acá, vienes Ay, está amarrado, es lo bueno Pero le brillan los ojos, ¿verdad? Sí ¿Será que es la sirena? Que sea como Creo que ahí está la mamá Ay, no, no Ay, no, no Ay, no, no Ay, no, no Emilio, momento de gritarle a la sirena Ay, ay, ya estoy Me da muchísimo miedo Vamos, Emilio No sé si me da miedo a la vaca O a las sirenas Ya aquí está el lago Corre, Emilio Creo que llegó el momento de cumplir mi reto Así que Vamos a ver ¡Sirenas! ¡Ahí están! Amigos, Emilio está gritando Y se me hace bastante chistoso Pero ¿No se escucharon? Yo alcancé a escuchar como un chapoteo Y eso ya me dio bastante miedo ¿Están ahí? No se escucha nada, bro No se escucha nada Esa es buena señal ¡Sirenas! ¡Pártanme! Ay, están los dos Están muchos los dos ¡Pártanme, sirenas, pártanme! Sin gritar ahí solo Ya vamos Reto cumplido Vamos ya, porque sí da miedo Amigos, pues hemos llegado al final de este video De cumpliendo retos de terror Si quieren una segunda parte Si tienen que suscribir 10 mil personas Suscríbanse, suscríbanse Ya vamos por los 30 millones Por aquí les dejo el link de todos Para que nos sigan Y nada Nos vemos en el próximo video ¡Chao! Chau! 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 L'ambased conviv Ese compensation Chau! Chau! Chau!